R de Éxito, episodio 277. Si tenés una idea y te parece que sos bueno en esa idea, animate y salí y probala. Es la única manera de darte cuenta si lo vas a lograr. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Receta del Éxito. Recérate hoy, recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Diego Meller. Diego, ¿listo para la parrilla? Listo, Alex. ¿Qué tal? Qué bueno. Diego Meller es cofundador y CEO de Jump. Jump es la plataforma líder de publicidad para apps, que ayuda a grandes apps para adquirir y retener a sus usuarios a través de la publicidad programática, utilizando Big Data e inteligencia artificial. Wow. Diego, bienvenido a Receta del Éxito, hermano. Amplio un poquito esa presentación, si quedó algo por fuera. Y comparte con nosotros algo curioso, algo que muchísima gente no sepa de ti, de tu vida personal, de la persona. Un placer estar aquí, Alex. Gracias. La intro que hiciste es correcta. Te cuento un poco de Jump. Básicamente lo que hacemos es ayudar, como tú dijiste, a grandes apps, a adquirir a sus usuarios. Trabajamos con empresas como Lyft o como Uber o como GrabHub y los ayudamos con su estrategia de publicidad. Soy originalmente argentino, como algunos de tus oyentes podrán descifrar de mi acento. Estoy en Estados Unidos hace solo un par de años. Vivo al norte de San Francisco, en un lugar que se llama Mill Valley. Y antes de eso, pasé 17 años en Londres, en Inglaterra. Así que me fui de Argentina, sí, al principio te diría de mi vida adulta y viví la mayor parte de mi vida fuera de Argentina. Por ahí algo que no sabe, en realidad la gente que me conoce sí lo sabe, pero ya que preguntás algo curioso es que me gusta mucho comer aceitunas y toda gente que me conoce sabe ese detalle de mí, como unas 20 a 30 aceitunas por día desde que tengo, no sé, 15 años. Así que querías algo curioso, ahí lo tenés. ¡Guau! ¡Qué bien! Está bien. Ahora, Diego, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño, que siempre pedías, siempre querías ese plato? ¿Cuál era? Por ahí lo que más, estoy tratando de acordarme, lo que más comía, así que de pedir, en Argentina tenemos un plato que los argentinos nos creemos que es argentino, pero en realidad es español, que es la tortilla de papa, que en España, a ver, es un plato español, en inglés por ahí es el Spanish Omelette, o sea, es patata, o sea, papa con huevo y cebolla. Te diría que eso por ahí es mi favorito y algo que extraño bastante a Argentina. Por suerte, mi mujer, que no es argentina, aprendió la receta y lo hace en casa bastante seguido. Verdad, oye, qué bien. Ahora, Diego, entremos a tu zona de genio, tu área de éxito. Si tuvieras que sacar un afiche y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor es esta, ¿cuál sería? Te comento primero que no me considero ningún genio. Creo que ser emprendedor tiene mucho más que ver con poner mucha energía y mucha garra y tener mucha persistencia y ser paciente de alguna manera y seguir empujando, y no tanto con tener super ideas. Creo que lo que define al emprendedor es la perseverancia y no tanto la idea o no tanto el ser innovador. Como siempre se dice, las ideas no valen mucho. O sea, si tratás de vender una idea, no vas a tener muchos compradores. Lo que vale es cómo ejecutás y cómo llevas a cabo esa idea, cómo implementás un plan. En mi caso, creo que mi fortaleza, no sé fortaleza, mi trait o mi feature como emprendedor tiene que ver con eso, tiene que ver con la perseverancia. Para darte una idea, Jump es mi segunda compañía. Mi primera compañía es una compañía que empecé cuando estaba en la universidad. Esa compañía tardamos 7, 8 años en hacer que sea exitosa y terminamos vendiéndola a una compañía muy grande, pública, y tuvimos mucha suerte que ese primer emprendimiento nos fue muy bien. Cuando hablo en plural, hablo de mi socio y yo. Somos socios hace casi 20 años y empezamos esta compañía que te acabo de contar y ahora en Jump también somos socios. Entonces, creo que es eso, es la perseverancia, es el seguir empujando. Cuando todas las señales te dicen que tenés que abandonar y que tenés que tirar la toalla, como decimos en Argentina, es seguir para adelante. Porque nunca sabés cuán cerca estás del éxito, cuán cerca estás de que pase algo que te permita crecer o te permita finalmente llegar a algo que tenga sentido. Ahora, estamos ahora mismo con mucha gente, muchos emprendedores en su casa, ¿verdad? Tratando de llevar su negocio a nivel digital. Y tú tienes Jump. Háblanos un poquito de ese modelo de negocio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Lo que hace Jump es algo que está dentro de un sector de la publicidad o del marketing, lo que se llama performance marketing. Y performance marketing quiere decir mostrar anuncios que generen un outcome, o sea, un resultado concreto para el anunciante. Entonces, en nuestro caso, nos enfocamos mucho en las verticales de, por ejemplo, food delivery o ride sharing, como Uber, como Lyft. Y lo que hacemos es mostrar publicidades de manera programática. Programática quiere decir que es una computadora conectándose a otra computadora, analizando ciertas variables que tienen que ver con el contexto donde está esa publicidad y la información de comportamiento que tenemos de los usuarios de una determinada app. Y tratar de adivinar el valor de esa publicidad o de ese espacio de publicidad para targetear o para apuntar a un usuario que tiene alta probabilidad de convertirse en un usuario que compra, que pide comida, que compra algo a través de una app, etc. Entonces, para darte un ejemplo más concreto, si ves una publicidad de una app de pedidos de comida que te muestra un restaurante cerca de tu casa, ese es el tipo de cosas que hacemos. O sea, estamos personalizando la publicidad para aumentar la probabilidad de que hagas clic y que eventualmente te bajes esa app y que pidas una pizza o sushi o lo que sea que quieras comer y generes una ganancia, una compra. Entonces, lo que hace Jump, estamos comprando estos espacios de publicidad en lo que se llama ad exchanges o grandes bolsas de publicidad y vendiendo a nuestros clientes el servicio de optimizar esa publicidad y de ahí sacamos un margen. Entonces, nos dan grandes presupuestos de publicidad y ayudamos con esa compra y sacamos un margen de esa transacción. Es un negocio bastante sofisticado. O sea, es algo que es un negocio B2B donde vendemos a otras compañías y tiene un comprador que es bastante sofisticado y está mirando las métricas constantemente y estamos constantemente mejorando la manera que estos algoritmos o este robot, digamos, compra la publicidad para lograr mejores resultados. Un momento eureka, Diego, que hayas tenido en este emprendimiento. O sea, ¿en qué momento dijiste wow, mira, por aquí es que es la cosa, por aquí es que me voy a ir, esto es lo mío? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Estabas con tu socio? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos ese eureka. Yo creo que cada emprendimiento tiene su historia y yo soy muy... Estoy en contra de idealizar la idea... A ver, de hacer romántica la vida del emprendedor. Yo creo que la vida del emprendedor en general es mucho más dura de lo que la gente se imagina y en mi caso por lo menos no hay un momento, no es como en la película Back to the Future que se cae en la bañadera a Doc y se le ocurre la idea de la máquina de viajar en el tiempo. Creo que para tener, como te decía antes, las ideas no son tan importantes. La clave de emprender es salir a hacer cosas, pegarse con el mercado, chocarse con el mercado, aprender de esa interacción, iterar la idea para eventualmente llegar a algo que agregue valor. En Jump, por ejemplo, y de esto me pasó en tanto Jump como en Libra, nuestra primera compañía, lo que empezamos a hacer no fue lo que terminamos haciendo y no fue el negocio que terminó funcionando. En el caso de Jump, por ejemplo, empezamos con una empresa de juegos, éramos un estudio que diseñaba juegos, hicimos eso por dos años, nos fue muy mal diseñando juegos, éramos malísimos haciendo juegos y a través de esa experiencia empezamos a buscar maneras de monetizar el tráfico que teníamos en esos juegos y así nació la plataforma de publicidad que hoy es Jump. Ahora, nunca hubiéramos llegado a lo que hoy es Jump si no hubiéramos salido a hacer juegos. Entonces, si no salís a probar, es difícil que el mercado te corrija, digamos. Entonces, la receta por ahí, en mi caso, la receta es que no hay receta y la receta es que hay que salir a probar y cuando salís a probar, el mercado te golpea por todos lados y ahí es a donde encontrás o no, te puede ir mal también, pero si no te tirás a la pileta, como dicen en Argentina, si no te tirás a la piscina, no aprendes a nadar, digamos, o no encontrás eso que funciona. Ahora, un momento difícil porque fíjate, en esto del emprendimiento y tú estás muy cierto en esto que dices de que no hay nada de romanticismo en esto de emprender porque la dificultad, el reto, el tropiezo, el no, forma parte constante y segura de emprender. Llévanos al sitio más doloroso, al momento más doloroso como emprendedor y nos cuentas cómo superaste esa situación para poder extraer de allí la mayor lección. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la transacción? ¿Cómo fue? En mi caso, hace 20 años que soy emprendedor y de hecho, es lo único que hice, nunca hice nada, ninguna otra cosa en mi vida y cuando me preguntás de un momento difícil es como que no sé cuál es la elección porque hay demasiados. Ok, uno. Justamente lo que, como te decía antes, para mí, la diferencia entre un emprendedor y un no emprendedor es que el no emprendedor ante el primer momento difícil vuelve a trabajar de lo que trabajaba antes o dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, me busco un trabajo en un banco, en consultoría o me voy a hacer otra cosa. Creo que el emprendedor es parte de la realidad tener constantes altibajos, constantes tormentas, o sea, seguir, siempre estar navegando. Para mí, cuando es un momento de tranquilidad, es simplemente el momento entre tormenta y tormenta, digamos, y por ahí, a ver, el más reciente creo que es bastante obvio, pero la pandemia que vivimos este año y todo lo que eso produjo fue un desafío inmenso para un montón de gente. En nuestro caso en particular, tuvimos una baja de revenue, de ventas muy violenta al principio del lockdown de la pandemia y bueno, tuvimos que tomar una serie de decisiones difíciles para optimizar costos, para asegurar la supervivencia de la compañía. Por suerte, esas decisiones fueron acertadas y creo que hoy hemos recuperado, de hecho, estamos casi en el mismo lugar que estábamos antes de la pandemia, pero bueno, aprendimos un montón de cosas, en particular que hay que reaccionar muy rápido con estas cosas y cuanto antes se ejecutan cambios mejor. O sea, cuando uno sabe que tiene que ser un cambio, mejor hacerlo rápido y no esperar. ¿Tú crees que, cuál sería la mayor lección que te quedó de esta situación que obviamente ha sido un reto para muchísima gente, pero para ti, ¿cuál sería la mayor lección? ¿Qué te quedó lo más grande que te ha quedado de esta situación? La lección más grande es el emprendedor tiene que negociar diferentes situaciones y cuando estás en una crisis como la que acaba de ocurrir, mantener el entusiasmo absoluto con el equipo que al final del día es el equipo que tiene que llevar la compañía adelante y a ver, ese balance entre ser realista pero mantener el entusiasmo. Entonces, creo que hay una línea muy fina entre estamos en un barco que se está hundiendo y estamos en un barco que está atravesando una tormenta y si remamos todos para el mismo lado vamos a salir de esta. La lección es cómo manejar y no hay una lección, o sea, no hay algo lamentablemente que pueda compartir que sea una súper receta pero es encontrar ese balance donde ser realista, hacer cambios, tomar decisiones muy concretas, a veces difíciles pero al mismo tiempo mantener ese entusiasmo y transmitir ese entusiasmo al equipo. En Jam somos un equipo de casi 95, 96 personas, no tuvimos que hacer layoffs, o sea, el equipo es el mismo equipo que teníamos antes de esta crisis pero bueno, hubo momentos muy difíciles y hubo momentos que no sabíamos si íbamos a pasar la tormenta o no y creo que parte de la razón por la cual la pasamos fue haber mantenido ese entusiasmo y que la gente siga trabajando para salir de la crisis. Diego, el momento más sabroso porque me imagino que también tienes una colección de momentos de logros, de reconocimientos, transacciones especiales que esperabas y se dieron, el momento más alergue, tú dijiste, wow, me está pasando esto, qué emocionante. ¿Recuerdas ese momento? Cuéntanos esa historia. Una cosa que me, por ahí no lo defino como un momento pero algo que me pone súper orgulloso es nuestra primera compañía, Libra, que vendimos a principios del 2008, me pone muy, a ver, en general, nos puso muy orgullosos cuando vendimos la compañía, más allá de que nos fue bien financieramente y que ganamos dinero, llegar a algo que viene otra empresa y le adjudica un valor y algo que construiste por tantos años vale tanto para otra persona es algo que te llena de orgullo. Pero todavía más cuando eso perdura en el tiempo y la compañía que empecé, la empezamos en 1999, esa compañía que vendimos sigue existiendo y sigue empleando a un montón de personas, sigue generando dinero para la empresa que nos compró y eso es algo que nos llena de orgullo porque no hay muchas historias, escuchás muchas historias de emprendedores que les va muy bien que venden la compañía pero en la mayoría de los casos esa compañía desaparece a lo largo de unos años. En este caso la compañía sigue existiendo y sigue generando valor y sigue, entonces es algo que es un momento súper orgulloso y que nos llena de orgullo y te diría que con Jump hemos tenido varios momentos de mucho orgullo. Uno que te puedo comentar es que, a ver, en la historia ya han pasado varias cosas pero una cosa que pasó fue en el 2016 tomamos una decisión también de cambiar nuevamente no de modelo de negocios pero cambiamos la tecnología te diría principal que usamos para dar el servicio que damos esta es toda la tecnología que desarrollamos nosotros y fue una transición que llevó un año donde literalmente dejamos de vender una cosa para vender algo bastante diferente y en un año logramos hacer esa transición o sea empezamos el año vendiendo 10% de una cosa 90% de la otra y terminamos el año totalmente al revés sin perder ingresos o sea sin perder revenue y eso fue un fue como una o sea si me preguntabas por ahí que apueste dinero en ese cambio cuando empezamos no sé si apostaba dinero no sé si estás seguro que lo podíamos lo podíamos lograr pero lo logramos y es algo que nos pone muy orgullosos también definitivo qué emocionante te pregunto Diego ¿te gusta el picante? sabes que no y sabes que los argentinos no sé cuántos argentinos conocés no somos de comer picante pero bueno ahora estoy en Estados Unidos y cuando voy a un restaurante mexicano no tengo opción pero como más picante que antes como más picante que antes bueno prepárate porque ahora viene la ronda picosa y antes de continuar con la ronda picosa hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante mi gente de éxito si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias tengo el entrenamiento perfecto para ti el fundador de ClickFunnels Russell Brunson ha preparado un reto increíble se llama One Funnel Away Challenge durante este reto de 30 días vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes regístrate hoy recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente en recetadeléxito.com diagonal reto recetadeléxito.com diagonal reto Diego usualmente como emprendedores queremos hacer todo nosotros mismos pero sabemos que eso no funciona ya conocemos tu mayor fortaleza tú podrías identificar cuál es tu mayor debilidad como emprendedor el punto débil te diría soy muy malo dándole seguimiento o sea no soy consistente con algunos proyectos soy muy bueno empezando y prendiendo esa llama y después necesito que mi equipo lo siga o sea soy bueno empezando esa primera llama el resto del equipo tiene que meterle el gas para que la cosa avance una persona de negocios un emprendedor que sigas que admires y por qué a ver admiro a todos los emprendedores en general porque me parece que ser emprendedor y apostar todo y escalar y pasar por todas las tormentas lo tienen que hacer todos lamentablemente no tengo ningún admirador o sea no tengo ningún emprendedor que admire que no sea obvio o sea admiro a los grandes emprendedores de tecnología como Steve Jobs Elon Musk Bill Gates pero también algunos del pasado que por ahí hoy con la romantización de la tecnología no se conocen tanto pero emprendedores como Juan Tripp de Pan Am si leen la historia de Pan Am la aerolínea es espectacular o Erwin Land de Polaroid son historias espectaculares que les recomiendo a todos leer una aplicación y aquí me imagino que tienes 500 mil opciones pero una aplicación que tengas en tu teléfono en tu computadora una herramienta que te hace la vida más fácil como emprendedor y que quieras recomendar a gente de éxito voy a ser contrario acá una de las cosas que hacemos en Jump y que yo soy muy pesado con mi equipo también es la comunicación asincrónica y la comunicación asincrónica quiere decir mandame un email no me interrumpas y esa es la app que recomiendo o sea en un mundo donde es todo directo o sea cuando me escriben por Whatsapp quiero tirar el teléfono por la ventana creo que como emprendedor hay momentos donde hay que pensar donde hay que concentrarse donde hay que tener tiempo para uno y para trabajar recomiendo mandar emails y que la gente elija contestar cuando te quiere contestar y no estar constantemente interrumpiendo en Slack o en otra cosa como app usamos Google Docs en Jump no hacemos nada que no sea con Google Docs y recomiendo a todos usar eso también tu siguiente gran paso ¿qué te quita el sueño hoy? más que nada mis hijos cuando se me meten en la cama en el medio de la noche o se ponen a llorar pero en términos de trabajo diría que no a ver nada me quita el sueño estoy acostumbrado a los altibajos por ahí lo que me entusiasma es un proyecto que empecé a partir de la pandemia que se llama Jumpers in Quarantine que es un podcast que tengo es un video podcast donde hago una especie de late night show donde entrevisto a empleados de la compañía y solo lo distribuimos en la compañía y es algo súper divertido que me hizo estar mucho más cerca del equipo conocer a un montón de gente que no necesariamente tenía contacto antes es algo que hacemos para reírnos un poco para tomarnos un cóctel y pasarla bien tu hábito de oro Diego ¿cuál es ese hábito? los hábitos creo que cualquier hábito que teníamos antes de esta cosa de work from home fueron destruidos por la por estar en casa con los niños haciendo clases en Zoom pero un hábito una cosa que para mí es importante y es algo que me costó muchos años entender es que como emprendedor relacionado a mi debilidad que te conté antes de no ser constante tengo totalmente aceptado que tengo momentos en los que soy productivo y momentos en los que no y esos momentos son bastante aleatorios entonces el hábito que tengo es cuando me doy cuenta que no estoy siendo productivo me paro salgo del escritorio y me pongo a hacer otra cosa salgo a caminar salgo a andar en bicicleta me voy a jugar con mis niños trato de no forzar la productividad cuando sé que no va a suceder y por ahí ese es un hábito que no me esfuerzo a ser productivo si me doy cuenta que estoy perdiendo el tiempo me levanto y me voy a hacer otra cosa un libro Diego que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito como biblia del emprendedor y voy a ser molesto y te voy a contestar varios libros pero los libros la biblia de cualquier emprendedor o libros que me inspiraron son bastante obvios pero los voy a recomendar Lean Startup de Eric Rice The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz Rework de Jason Frid y From Zero to One o Zero to One de Peter Thiel son libros que cualquier emprendedor debería leer mi gente de éxito y lo vamos a tener en las notas del episodio sé que amas consumir contenido mi gente de éxito en el formato de audio así como estos podcasts y los audiolibros por eso me uní a Audible para que puedas tener este dato en particular si no lo has hecho puedes tener el primer audiolibro totalmente gratis si visitas recetadeléxito.com diagonal audiolibro entras en la plataforma de Audible buscas cualquiera de estos libros que recomendó Diego o el que sea de tu preferencia y por tratar por 30 días la plataforma de Audible tienes el primer audiolibro totalmente gratis independientemente de si terminas la membresía si terminas la suscripción o la continua así que te dejo ese dato recetadeléxito.com diagonal audiolibro Diego llegamos al plato fuerte hermano de esta comelona esta es tu receta del éxito tu blueprint como dice como lo hiciste ahí está en receta del éxito te pregunto si te pones por un instante en los zapatos de esas personas que forman el 85% de la población según dice Tony Robbins que odia su trabajo o sea todos los días se enfrenta a este dilema de hacer una actividad que no le gusta para nada porque tiene que llevar comida a la casa ¿verdad? pero te escucha aquí hablando de todo lo que estás haciendo de tus emprendimientos no has hecho otra cosa que no sea emprender has llegado a este punto manejas una gran compañía estás en una solución y dices wow voy a seguir esa línea si se va todo pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy ¿podrías enumerar los pasos específicos claros y prácticos que harías en los próximos 30 días si Diego Meller empieza desde cero hoy? lo que diría es lo siguiente a la gente que está descontenta con su trabajo que como decís es la mayoría a ver volviendo a la desmitificación del emprendedor gran parte del trabajo emprendedor tampoco es un camino fácil y tampoco es la felicidad absoluta y de hecho la mayoría de los emprendedores fracasan o por lo menos fracasan la primera vez ser emprendedor no es el camino obvio a la felicidad y creo que a veces es difícil separar lo que a uno le gusta de lo que uno es bueno haciendo y no necesariamente uno es bueno haciendo algo que le gusta a mí me encanta escuchar música pero soy malísimo haciendo música y me encanta jugar videojuegos y monté una compañía para hacer videojuegos y éramos malísimos haciendo videojuegos entonces creo que una cosa importante es mirarse en el espejo y separar lo que uno es bueno haciendo de lo que uno disfruta o lo que le gusta hacer y creo que buscaría la manera de hacer creo que la felicidad no tiene necesariamente que ver con el éxito financiero o con el éxito en lo que uno hace y buscaría la manera de hacer lo que a uno le gusta fuera del trabajo fuera del trabajo diario ahora si tenés la suerte de ser bueno en algo que encima te gusta y que encima tiene vías de ser redituable o de ser un éxito en términos de negocios bueno definitivamente iría por esa dirección y trataría de ver cómo materializar eso en un proyecto cómo buscar un socio que aporte algo que vos no tenés o algo que en lo que vos no sos bueno y que seas complementario por ejemplo antes te conté de mi socio somos socios hace 20 años somos súper complementarios él es bueno en cosas que yo no soy bueno y yo soy bueno en cosas que él no es bueno creo que te diría que esos pasos medio desordenados que te acabo de dar es lo que haría y por último planearía menos y haría más creo que como ya dije un par de veces hay que salir a probar y hay que salir a hacer las cosas y no te das cuenta de lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar hasta que no salís o sea mientras sea una idea vas a tener todas las preguntas a medida que salís al mercado que empezás a hacer algo que empezás a probar y hoy y por ahí una cosa que te digo es que hoy hay muchas maneras muy baratas de probar cosas uno puede muy fácilmente montar un sitio montar una tienda de e-commerce montar hacer una encuesta hacer una publicidad en Google en Facebook por 50 dólares te podés enterar más o menos si un concepto o una idea que tenés tiene alguna probabilidad de ser exitosa pero si mientras sea una idea y no sea algo que salís a probar que salís a ejecutar nunca va a pasar nada entonces hay que dar ese paso hay que saltar dar el paso meterse en la selva y probar creo que ese es el consejo mi gente de éxito ahí está la receta completa de Diego Meller Diego estoy seguro que mucha gente va a querer saber más de ti de Jump de lo que haces cuál es la mejor forma de conectar contigo hermano luego una frase de éxito y nos despedimos me pueden seguir en Twitter soy bastante activo en Twitter mi usuario es Diemel D-I-E-M-E-L o bienvenidos a escribirme directamente por email a diego arroba jump.com jump se escribe J-A-M-P-P punto com hago lo posible por contestar los emails por ahí no instantáneamente pero eventualmente los contesto ¿y tu frase de éxito? la recomendación final es si tenés una idea y te parece que sos bueno en esa idea animate y salí y probala es la única manera de darte cuenta si lo vas a lograr Diego hermano quiero darte las gracias formalmente por tu tiempo por estar acá por compartirnos un pedacito de lo que estás haciendo lo que has hecho en todo este tiempo y sobre todo mostrar la parte vulnerable del emprendimiento ¿verdad? lo que no sale normalmente en toda la publicidad en todas las redes y todo eso que es el detrás de cámara ¿verdad? lo que no luce tan espectacular pero que es real es una realidad gracias hermano que no sea la última será hasta la próxima gracias Alex un placer claro que sí mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita Receta del Éxito punto com y en la barra de búsqueda escribe Diego Meller Meller se escribe M-E-L-L-E-R y vas a tener acceso a todos los enlaces de todas sus recomendaciones en el día de hoy su receta al final obviamente cómo contactarlo cómo conectar con él herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizo mi gente de éxito no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda únete al fundador de ClickFunnels Russell Brunson en su reto One Funnel Away Challenge donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020 regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto mi gente de éxito ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase ¡Gracias!